Todo lo que toca se convierte en sinónimo de calidad y excelencia. Junto con su hermano Mark, ha consolidado en el tiempo uno de los emporios gastronómicos más importantes de Colombia en expansión por América Latina. Con no pocos negocios y conceptos entre manos y una amplia presencia mediática, sobre todo como jurado de Masterchef, exprime al máximo su herencia y su vocación al emprendimiento. Por eso queremos darle la más cordial bienvenida y le agradecemos que nos acompañe en otra versión de este Foro Gastronómico Internacional a Jorge Rauch. Chef, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, ¿se oye bien? Wow. Bueno, yo me voy a esconder aquí detrás de la tril y ahora después me empiezo a mover porque no voy a cocinar. Olé, yo que tengo la fortuna muchas veces de aparecer, de visitar, de atender estos foros en muchas partes del mundo, quiero felicitar a la Fundación Corazón Verde. Primero porque está todo muy lindo y segundo porque la asistencia es, nunca he visto tanta gente. Uno va a Perú, a México, a lo que sea y no tenemos tantos asistentes y de todo tipo, o sea que excelente. Eso quiere decir que todo el mundo está metido en el cuento, estamos muy interesados en la gastronomía y felicidades. Bueno, vamos a hablar un poquito, hoy no, como no, vamos a hablar un poco de economía colaborativa. Vamos a hablar algo que se ha vuelto muy importante para los cocineros modernos y sobre todo los cocineros de América Latina. La economía colaborativa se vuelve muy importante por el entorno en que vivimos, en países que tienen unas situaciones sociales y económicas muy distintas a lo que se puede ver en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Para poder entender por qué los cocineros terminamos involucrados en validación y en temas de economía colaborativa, validando productos, ayudando a agricultores, etcétera, etcétera, tengo que poner en perspectiva qué es lo que ha pasado con nosotros en estos últimos 20 años y por qué hoy día la gente nos escucha este tipo de historias. ¿Por qué si hace 20 años, cuando nosotros en la época de Harry, de Leonor, cuando empezamos, en esa época los cocineros, éramos cocineros, estudiamos cocina y empezamos a trabajar en cocina solamente para cocinar. Pero siempre estábamos detrás de una cocina, escondidos, trabajábamos para restauranteros. Hace 20 años, cuando un comensal quería escoger un restaurante, lo hacía en una forma étnica. Esto suena un poco raro, pero real. Cuando yo era chiquito, cuando éramos jóvenes y la gente quería escoger un restaurante, decidía, bueno, vamos a comer para comer esta noche un restaurante francés, o uno italiano, o uno español. Y íbamos al restaurante, porque el restaurante era conocido y era rico y por el tipo de comida. Pero jamás íbamos a un restaurante decidiendo ir a él por quién cocinaba. Entonces, la profesión estaba por detrás, había unos restauranteros. Muchas veces, inclusive, el jefe de la sala era más importante que el cocinero. En esa época, hace unos 20 años, no solo en Colombia, sino en muchas partes de América Latina y del mundo, aparece la primera revolución gastronómica, que yo llamo así. Y es cuando la gente empieza a ir a los restaurantes, no por el tipo de comida, sino por quién cocina. Ese momento en el tiempo, cuando la gente decide ir al restaurante de Harry Sazón, al de Leonor, a donde los hermanos Rauch, no por el tipo de comida, sino por quién la cocina, eso cambia la gastronomía para siempre. En ese momento, logramos que nos pongan atención y empezamos a ser reconocidos por nuestro trabajo. Por eso hoy tenemos tantos estudiantes de gastronomía en Colombia y en todas partes del mundo. Nos empiezan a creer, no solo en la cocina, sino nos empiezan a creer en nuestras ideas. Y nos volvemos validadores de proyectos, de fundaciones y de mil cosas. Por eso, en este caso, y en nuestro país, es muy válida la economía colaborativa. El primer caso donde yo terminé metido en temas sociales, ecológicos, fue el tema del pez león. Hace unos cuatro o cinco años, me pidieron una cena en Cartagena para una fundación que se llama Conservación Internacional. Y me dijeron que iba a venir la junta directiva, que era un pocotón de gente muy famosa. Venía el dueño de la viuda de Steve Jobs, el dueño de Walmart, el dueño de Intel, muchos multimillonarios, gente que seguramente había probado todo. Y nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué les damos a estos tipos de comer que no hayan comido y que tenga que ver con el tema? Unos meses antes, en Panamá, en el restaurante, alguien me habló del pez león. Me dijo, le voy a traer un pez león, que es una plaga, que está delicioso, que sabe a langosta. Y claramente yo a los dos días me fui, pero algo investigué en Google. Y se nos ocurrió en esa cena, bueno, ¿qué pasa si les damos a estos tipos de comer pez león? En ese momento, hace cinco años, se sabía muy poco del tema, era muy desconocido. Sí se sabía que estaba invadiendo las costas de Colombia en ese caso. Inclusive el presidente de la república estaba dando una recompensa por sacar el pez león. O sea, eso es un despropósito, porque hay infinito pez león y cuánta plata se va a gastar el gobierno pagándole a la gente para que saque el pez león, si además es rico y se puede comer. Finalmente les dimos la cena a esta gente. Y les pareció fantástico el producto y les pareció fantástica la historia. Y en este momento decidimos empezar a hacer una campaña para consumir pez león. Es un tema ecológico, yo nunca fui ecologista, nunca fui activista, nunca pensé en montarme en un barco de Greenpeace e ir a salvar las ballenas. Esto me ocurre a mí en algún momento, por alguna razón, pero realmente es algo genuino, porque es un chef que encuentra un problema ecológico que tiene una solución gastronómica. Empezamos a trabajar en el tema del pez león. Hoy no me voy a extender mucho en el tema porque la idea es que ustedes entiendan de qué trata el concepto de economía colaborativa. Empezamos a trabajar con el pez león, conseguimos con una fundación que nos den unos fondos importantes. Conseguimos de alguna fundación extranjera 400 millones de pesos. Y estábamos felices porque ya nos imaginábamos dónde íbamos a poner los cuartos de refrigeración, cómo iba a ser el transporte, cómo iba a llegar el producto a Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a las dos o tres semanas me llama uno de mis socios y me dice, George, no nos van a dar la plata. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque el consumo del pez león y la pesca están prohibidos por el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo así? Si esto es una plaga que hay que sacar, está prohibida. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó empezar a hacer lobby. Nos tocó empezar a invitar a la viceministra y a todas estas entidades del mundo del medio ambiente a comer pez león en criterión ilegal. Los invitábamos a comer pez león y les explicábamos. Y fuimos logrando con un poco de trabajo y un poco de lobby que, o sea, finalmente en esto nos convertimos también los cocineros. Y esto es una cosa que es extraordinaria, que podamos influir en las políticas de los gobiernos por lo que hacemos y por la forma en que trabajamos. Es algo que vale la pena que tengamos en cuenta más allá de los restaurantes. Logramos que tumben esta restricción. Logramos que el Ministerio haga un estudio exhaustivo sobre el problema del pez león y tumbaron la regulación del prohibimiento. En este momento empezamos a trabajar en el tema. Y lo lindo es que casualmente aprendimos a hacer economía colaborativa. ¿Qué quiere decir economía colaborativa? Cuando varias personas, entidades, se juntan para hacer un trabajo común sin un interés económico. Tenemos en este momento ya al Ministerio trabajando con nosotros. Tenemos algunas fundaciones como Conservación Internacional, la Fundación Palmarito. Aparece de repente un día un editor, Mauricio Sojo, y nos dice, oiga Jorge, tenemos que hacer un libro sobre el pez león. Y le dije, listo, hagamos el libro, de una. ¿Cómo hacemos el libro? Pues no hagamos el libro, después miramos a quién se lo vendemos. Hicimos el libro y empezamos a buscar quién quería meterse en el tema. Conseguimos que la Olímpica se metiera en el tema del pez león. Nos pagó el libro y se metió en el tema y decidió empezar a comprar el pez león. Logramos empezar a tener un producto totalmente desconocido en los supermercados. Después de esto, en algún momento me llega una agencia de publicidad que se llama Geometry Global y me dice, oiga, usted ha escuchado el pez león, es que queremos hacer un documental, una campaña de publicidad. Le dije, pues no, pues nosotros ya tenemos esa campaña. Más bien ustedes, ¿por qué no se juntan a nosotros? Se juntan a nosotros también. Entonces empezamos a tener un grupo de economía colaborativa. Donde está el gobierno, donde están las fundaciones, donde está la empresa privada. Inclusive tenemos un publicista. Todo esto armado por un interés gastronómico que tiene solución a un problema ecológico. Esta es la campaña que hicimos sobre el pez león. Esta campaña se ganó todos los premios del mundo. Se ganó Leones en Cannes, se ganó un montón de premios de publicidad. Es una de las campañas más premiadas en la historia de Colombia. Y aquí se las regalamos. El video. El video. Es un depredador feroz. Ha invadido ya más de 40 países en el Caribe. Es una carne que tiene textura. Está acabando con cientos de especies. Se reproduce rápidamente. Mientras tanto vamos a salar. Considerada por el presidente de Colombia como una amenaza a la seguridad nacional. Ponemos los esparraguitos. Es terrible. Es delicioso. Es capaz de comerse hasta 30 pecesillos en media hora. Puro pez león. Eso es lo único que ha quedado. Ha acabado con todo. No hay nada. Y la gente en las ciudades no tenía ni idea que existiera. Por eso nos estamos dando a los procesos. Estamos convirtiendo el pez león en el plato de moda. Hemos elaborado un libro con más de 45 recetas gourmet y una cartilla con recetas populares. Lo podemos preparar a la parrilla, a la sartén, en un ceviche, en un sashimi. Hoy los mejores restaurantes y hoteles del país lo ofrecen. El sabor es súper suave. Muy rico. Con el pez león, arepa de huevo. Se hace a tu fresa, se hace el chorizo, se hace el ceviche con pez león. ¡Vamos! Ya se volvió costumbre en la casa. Les encanta. El 84% de la población colombiana es católica. Y más de la mitad de esta población consume pescado en este tiempo de cuaresma. Los invito no solo a comer pescado, sino a comer pez león. Pez león. Pez león. Sobre todo el consumo del pez cruzpleo. Bueno, eso ha avanzado mucho más. En este momento tenemos un programa con el SENA en San Andrés y en otras partes Donde se está dando capacitación para hacer emprendimientos con el pez león Y se está dando capital de trabajo también Esto va muy muy bien Pero bueno La gracia de hacer cosas bonitas y hacerlas sin una motivación económica Es algo que hay que hacerlo para entender lo satisfactorio que es Si uno es un millonario y dona un millón de dólares eso no es satisfactorio Es cuando uno realmente se involucra y trabaja Y cuando uno empieza a trabajar en esto Esto se le pega a uno y se le vuelve a uno parte de su vida y una cosa muy satisfactoria Yo empecé a hacer esto y después mi hermano también pues le sonó y empezó Él tiene una campaña muy linda en el Caquetá con los ganaderos, con los queseros Donde se les está ayudando, se les está enseñando a hacer buenas prácticas A cómo vender su producto Nosotros en todos los restaurantes tenemos la fortuna de tener por ejemplo Mantequilla del Caquetá La mantequilla del Caquetá se hace con la crema y no con el suero El ganado de Caquetá es un ganado criollo que da cuatro veces menos leche Pero es una leche que tiene muchísima más grasa Entonces tenemos un producto extraordinario También tenemos, Marqui tiene una campaña para utilizar el queso de Caquetá Usamos el queso de Caquetá para hacer muchísimas cosas en el restaurante La idea es esa, que todos podamos ayudar Harry Sazón trabaja con los policías, trabaja con los palmitos del Putumayo Para hacer erradicación de cultivos Juan Manuel Barrientos trabaja en su fundación con guerrilleros reinsertados Leónor trabaja en su fundación con productos de regiones del Pacífico muy importantes No, 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 no les voy a venderla Ellos tienen que venir aquí a contar su historia Pero la idea es que todos los cocineros en Colombia O muchos cocineros hemos entendido De que más allá de la cocina Tenemos la posibilidad de validar Y tenemos la obligación de meternos En temas que van más allá de lo que hacemos en la cocina Esto en este momento en Colombia se vuelve supremamente importante Yo soy totalmente, estoy completamente seguro De que si nosotros nos ponemos las pilas En Colombia está la próxima revolución gastronómica De América Latina Nosotros tenemos la fortuna en este momento De estar en un proceso de pacificación en el país ¿Vale? Tenemos miles y miles y miles de personas Que estaban ya sea guerreando o sembrando coca ¿Qué va a hacer esta gente cuando se desmovilicen? ¿Los vamos a poner en el campo de vuelta A sembrar la misma papa, la misma lechuga, el mismo maíz O la misma yuca que sembraban antes? Claramente que si intentamos que ellos se reinserten a la sociedad Y hacen lo mismo que hacían antes Vamos a tener, no vamos a tener ningún resultado O sea, cuando uno trata de hacer lo mismo De encontrar un resultado distinto Ese es el significado que Einstein tenía de la demencia Tenemos que ofrecerles a ellos la posibilidad De hacer algo distinto Y ahí es donde los cocineros tenemos muchísimo valor Si nosotros logramos que los campesinos Y los productores de Colombia Tengan un producto Que tenga un valor agregado Más allá del solo bien Vamos a lograr que ellos salgan adelante Tengo acá un video De una campaña nueva que estamos haciendo Me voy a saltar una Y vamos a la de Santa Cruz Yo no sé si está acá o está allá Pues vamos a ver el video Y les voy a quitar un producto interesante de este Este no es, pero bueno Vamos a mirar los dos Esa es la campaña que tiene mi hermano Con los quesos del Caquetá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y a ver cómo empezamos a trabajar este proyecto. Y el sitio es tan densamente poblado que no hay dónde poner un aula. Ya van es para arriba. ¿De qué trata esto? ¿De qué trata? La sal es un commodity. Es un producto que... La sal es el producto que se ha hecho trueque en toda la historia. Es un producto que tiene un precio base. Si nosotros logramos realmente finalizar este proyecto, logramos agarrar esta sal, contar una historia con ella, dar un producto de calidad, y posiblemente ese producto que vale un peso, podemos venderlo en 10. ¿Cierto? Si nosotros logramos vender un producto de un peso en 10, logramos darle valor agregado. Y este valor agregado, si logramos que se lo quede la población, la gente que lo necesita, vamos a sacarlos adelante. Esto es lo que hay que hacer no solamente con esta sal, es lo que hay que hacer en el campo de Colombia. Tenemos nosotros los cocineros, que somos los que entendemos el producto gastronómico, el producto del campo, y que podemos validarlo, darle las herramientas, darles el producto, darles las historias a esos campesinos, a que este producto que vendían en un peso, lo puedan vender en tres, o lo puedan vender en cuatro. En este caso, si nosotros logramos que ese bienestar, realmente le llegue a ellos, vamos a lograr hacer una transformación real. Ojalá que la gente del gobierno entienda esto. Estamos en un momento coyuntular en el país, donde tenemos que entender, tenemos que aprender qué hacer con esta gente. Y tenemos que darles oportunidades realmente distintas. Yo seguramente con esta campaña, no logro transformar el país, pero sí podemos sembrar una semilla para que el gobierno entienda y para que la gente que trabaja en el gremio, etcétera, etcétera, entiendan cómo debemos trabajar para darle a los campesinos un valor agregado en su producto para que vivan mejor. Hay muchas empresas hoy día que hacen productos específicos, que son más los tomates pequeños, verdes, hay otros que tienen las papitas, todas estas cosas, si nosotros logramos, y hay empresas que lo hacen y lo hacen muy bien, los germinados, algunos tipos de maíz, maíz baby, lo que sea que se nos ocurra. Si nosotros logramos, con el conocimiento que tenemos, y esos pequeños productores, con el conocimiento que tienen, llevar este conocimiento a los sitios que realmente necesitan de una nueva idea para poder sobrevivir en un futuro de paz, con eso vamos a cambiar el país. Yo quiero llamar la atención de todos estos jóvenes que tenemos acá para que entiendan que la profesión es muy dura, la profesión es muy gratificante, muchos de ustedes van a tener sus restaurantes, a muchos les va a ir muy bien, pero además de eso, tenemos que tener conciencia de que los cocineros en Colombia tenemos la obligación de ayudar al país. Si nosotros logramos vender el producto de paz en nuestros menús y logramos contar esta historia a la gente de afuera, nosotros tenemos la próxima revolución gastronómica. En los restaurantes del mundo, en los mejores restaurantes del mundo, no es suficiente hoy día con dar un muy buen plato. Estos platos tienen que tener buenas historias y qué mejor historia que la paz. ¿Vale? Muchísimas gracias. Aplausos